Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos figuras de la película My Leoponia U-Generation que como yo ya les dije ese fue el comienzo de la nueva y actual G5 que ahora está continuando con una serie de Netflix llamada My Leoponia Make You Mar que como que acá en Hispanoamérica se llama My Leoponia Deja Tu Marca y bueno en esta ocasión se trata de bueno de dos de los cinco protagonistas de esta película y bueno y también de la nueva serie My Leoponia Deja Tu Marca y bueno son precisamente son precisamente Sunny Star Scout y Icy Moonbow y estas figuras las compré en una juguetería especializada llamada Juguetería Aireon acá en Santiago de Chile y bueno ambas me costaron 4.490 y bueno 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 a Malioponi a You Generations bueno ahí sí la vamos a dejar a un lado y vamos a partir por Sunny Star Scout bueno, primero que nada quiero decirles que voy a descartar por completo reseñarles en el fandom oficial de Malioponi Friendship is Magic bueno, recordemos que la G5 es del mismo universo del mismo universo de la generación anterior o sea, de la G4 que fue hace una década y bueno voy a descartar darle esa información porque los que vieron hace casi un año mi video review de las figuras de Sunny Star Scout ya deberían saberlo y bueno bueno bueno, acá pueden verla bueno, podemos ver que su diseño es muy similar al diseño de la película y también de la serie animada Deja tu marca y bueno podemos ver que su piel es precisamente de color naranja claro bueno, podemos ver que tanto su melena su cabello como su cola son de color morado y bueno bueno, podemos ver que entre más bueno, podemos ver que en su cabello está simulada una pequeña trenza como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su cutie mark es una luna con tres estrellas dos pequeñas y una más grande bueno podemos ver que entre más detalles bueno, podemos ver que están simulados están simuladas sus orejas también podemos ver que están detallados sus ojos en color verde así como están detalladas sus cejas y están simuladas su nariz y su boca como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, podemos ver que tiene las las pezuñas parcialmente cubiertas que es algo que sucedió desde la serie Pony Life y bueno bueno, podemos ver que su cabeza precisamente tiene articulación completa pero no gira completamente porque porque la trenza de su cabello le estorba y bueno podemos ver que la cola bueno la cola también tiene movimiento también tiene articulación hay que primero vamos a correr un poco la cabeza y bueno podemos ver que bueno bueno y podemos ver que bueno la cola tampoco gira bien por lo estorboso que es su cabeza y bueno muy muy bonita esta figura y bueno podemos ver que esta también puede hacer estas poses con su cabeza esta figura y bueno puede y también puede ser estas o estas bueno esta la voy a dejar a un lado y ahora a continuación continuaremos con Icy Mumbo bueno primero que nada lo mismo yo ya le reseñé a esta personaje cuando también revisé mi otra versión de este de este mismo que era se llamaba Best Movie Friends y bueno bueno como todos sabemos esta unicornio podemos ver que tiene su piel de color de color morado claro bueno podemos ver que es de color celeste precisamente su melena su cabello así como también su cola y bueno bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que sus ojos son de color magenta están detallados en color magenta y también están detalladas sus cejas así como está simulada también su boca y su nariz podemos ver que tiene simulado también su cuerno de unicornio y sus orejas tiene simuladas sus pestañas que están o sea perdón quiero decir están simuladas con cubierta parcial sus pezuñas o sea sus cascos como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su cutie mark bueno su cutie mark como pueden ver es un corazón con un botón y una y tres y tres agujas de coser precisamente y bueno bueno podemos ver que entre más detalles bueno podemos ver que tiene articulación bueno tiene articulación completa en su cabeza pero su cabeza por lo largo que su melena no puede girar por completo porque su melena la estorba y bueno podemos ver que también pueden hacer estas poses precisamente bueno y podemos ver que bueno vamos a correr un poco su cabeza y bueno podemos ver que su cola también puede girar bueno aunque tampoco aunque tiene movimiento completo no gira tampoco por completo porque le estorba su cabeza bueno más que nada más que más bien su cabello que su cabeza le estorba o sea más bien sí exactamente eso quería decir muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación vamos a poner vamos a vamos a juntar estas dos y les voy a hacer a continuación unos comparativos de tamaño esperemos un momento bueno aquí tenemos un una comparativa triple con con estas dos o sea con estas otras dos figuras también de 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 la misma gama en este caso y también y también de la misma sub de la misma sub línea en este caso Heistrelweiser y Cypestorm podemos ver que entre estas cuatro figuras no hay mucha diferencia de tamaño son de las mismas pulgadas las cuatro son de esta las cuatro son de de tres pulgadas como ustedes pueden apreciar y bueno y son también de la línea Movie Friends también y bueno a estas las vamos a hacer a un lado y aquí están mis versiones de Best Movie Friends mi otra Icey mi otra Sunny y mi versión de Pie Petals bueno podemos ver que entre estas cinco figuras bueno son también casi de la misma estatura solo con la diferencia de que su pelo no es un pelo que parece real no es un cabello que parece real con estas dos y mientras que las otras tres tienen un cabello que parece real bueno ahora estas también las voy a dejar las voy a hacer a un lado y ahora vamos a a un último comparativo a una última comparativa en este caso con la versión de estrella musical de Pie Petals bueno podemos ver que bueno si ponemos estas dos a un lado podemos ver que esta se ve mucho más grande que estas otras dos como ustedes pueden apreciar debido bueno esta tiene más pulgadas que esta otras dos y bueno ahora la voy a volver a poner en su lugar y bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los Bronies y Pegasister como yo o sea a los fanáticos de cualquier de cualquier de cualquier generación de Malioponi también se lo recomiendo 100% y bueno y a los que son y a los que no son fanáticos de esta de esta franquicia lo mismo también se lo recomiendo 100% bueno y quiero decirles que como les dije al principio de este video review esta figura las compré en una juguetería especializada llamada juguetería irion y bueno me han me han costado como yo ya dije al principio también 4.490 y las y las dos juntas me han salido 8.490 y bueno además quiero decirles que solamente me está faltando a pipe petals con este en este mismo formato para tener toda la figura de esta de esta sub gama llamada movie friends y bueno y con esto bueno con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto finalizo este video adiós comifuera chao